Hola, mi nombre es Jennifer Barajas, tengo 22 años y soy estudiante de ingeniería de sistemas de noveno semestre. No soy la ingeniera convencional, no soy la chica que usa gafas o le gusta vestirse súper seria. Me encantan los tatuajes, me encanta el arte, los colores, las cosas brillantes. Me encanta ser como soy y me encanta mi carrera, la amo aunque no sea la típica ingeniera. Estudié esta carrera porque me deja crear lo que yo quiera y me deja cambiar el mundo como yo quiera. La ingeniería de sistemas es para todo el mundo, yo lo digo, yo soy la vida, hay imagen de eso. Las niñas no se animan a estudiar esta carrera, no es porque sea una carrera de hombres. A mí nunca me han tratado diferente por ser mujer, cada día el mundo evoluciona, la gente evoluciona y tú tienes que adaptarte a eso. En el siglo XXI todas las personas son tecnológicas, incluso mi papá.